Era el intermediario entre el hombre y los dioses. Es el Chacmol, una figura mítica en muchas de las esculturas de nuestro país. Recientemente una de estas esculturas fue encontrada en el mercado municipal de Pátzcuaro, en Michoacán. En el primer Chacmol se encontró en la zona maya y por eso se le dio ese nombre, en 1874. Pero realmente estas son piezas que se encuentran en muchos otros lugares de Mesoamérica. Sí presenta unas características muy propias de las esculturas purépechas. Es decir, estamos viendo que es un hombre porque tiene el órgano sexual explícito. Estas figuras no representaban una deidad. En sus manos sostenía las ofrendas que se les brindaban a los dioses. Pensamos que es hacia el periodo posclásico. Y esto va a ser algo muy importante porque los pensamos asociados a Tula, es decir, entre el año 900 y el año 1200, o en la época posclásica tardía. ¿Qué es cuando hay un florecimiento importante de la cultura purépecha en Michoacán? Sí, hay una referencia en purépecha, le dicen guachamuti, guachamuti. No sabemos exactamente cómo se le llame. Nosotros estamos de acuerdo en que es un nombre mucho más cercano al de, por ejemplo, Chacmol. Con esta suman ya siete figuras encontradas en el estado de Michoacán. Actualmente se está llevando a cabo la restauración de la pieza y se estudia el contexto del lugar donde se encontró. La tierra y el material orgánico que rodea la pieza puede proporcionar mucha información. Saber qué tipo de ofrendas se hacían para saber dónde estuvo desde que quedó en contexto de enterramiento. Da mucha información, incluso fechar. Una pieza enigmática que entrelaza la historia de nuestro pasado prehispánico. Y es que tuvieron que pasar 85 años para que se encontraran una nueva pieza de Chacmol aquí en el estado de Michoacán. Javier.